El chino se mete con los panelistas, por lo que pasó ayer, el chino argumenta que los panelistas fueron muy duros con él cuando entiende... A ver, yo creo que hay un limaje, también mucho de cabeza de Catalina y de mucha gente que los incentiva. Así como muchos dicen, Coy le lava la cabeza a Furia, yo creo que Cata le lava la cabeza a todos los que están afuera y creo que el chino también cayó acá. El chino es muy inteligente también, no creo que Cata tenga el 100%, pero entiende que se enojó, perdón, yo entiendo que se enojó porque no tuvo el espacio que quizás pretendía tener en día de ayer, porque él era el que se fue y no eran ni los participantes que estaban sentaditos en las banquetas ni tampoco era Furia. Se entiende que es un debate con todos, pero como que le pegaron bastante. Arranca hablando así el chino y después vamos a ver cómo habla del conductor. Se contradicen todo el tiempo. Bueno, esto lo decía mucho Gastón también, pero bueno, lo hacen jodiendo. Pero llega el punto en el que no saben qué decirte, no hay nada que decirte, entonces ya lo buscan por cualquier lado. Mirá, lo puedes ver de varias formas. Ah, es codicioso porque quiere seguir ganando. ¿Pero qué? No estamos en una competencia, no tenemos que seguir jugando y compitiendo. Ah, y si no jugás, ¿qué te dicen? Ah, no juega. Ah, pero si jugás, es un codicioso. Entonces, ¿en qué queda? Siempre te van a criticar por cualquier cosa. Y dije, bueno, no digas eso. O sea, no me gusta. ¿Vos sos consciente que a raíz de eso se adelantó la final que acá afuera fue una falsa final porque la esperábamos en un par de semanas que suceda ese enfrentamiento? La final adelantada no la generé yo, la generó Juliana. O sea, con Koi. Obviamente los panelistas todos van a decir no porque fue por un tema de Mari. Sí, tema de Mari. No, es que realmente. Está todo grabado, o sea, no puedo entender cómo dicen esas barbaridades cuando está todo grabado. Justamente es lo que dicen y. Tenemos, no, el chino estaba estaba recaliente el chino, eh. Estaba con todo el chinote. El chinote estaba recaliente con todo. Tenemos, eh, eh, tenemos este. Un momento. A ver, ponelo, ponelo, ponelo. Ah, qué bueno. Listo. Pero obviamente, siempre con respeto, no, no se lo festeje en la cara ni nada. Fue como. Que encima no los quiso saludar. No, no los quiso saludar. Pero bueno, es así ella. A ver, eh, seguimos con el incentivo tomando, trayendo otra vez el tema de Furia y la Tora. La Tora estaba con la vena. Si pueden llegar ahí a notar, el auricular no es el auricular, es la vena negra que le estaba por explotar a la Tora. ¿Qué es lo que estaba haciendo la Tora? Estaba tratando de que el chino le pegue a Furia. El chino, el chino no sé si es buena persona o qué, pero por lo pronto acá no quiso pegarle a Furia y se paró. Lo que Furia habla de él, de lo que hablaban los panelistas. Porque él la entiende a Furia por lo que vivió con ella en la casa, pero los del panel no porque están mintiendo, dicen. La Tora incentivaba para que el chino le pegue a Furia y el chino como que no le dio pelota. Ah, qué bueno. Listo. Pero obviamente, siempre con respeto, no, no se lo festeje en la cara ni nada. Fue como. Que encima no los quiso saludar. No, no los quiso saludar. Pero bueno, es así ella. Se entiende, no pasa nada. O sea, así juega ella y tiene nada malo. Pero si era un juego y estaba yendo. Bueno, es su personalidad. Es algo que igual tendríamos que contárselo a ella. Sí, o sea, no me... No, no, estoy viendo a él qué percibió. Sí, lo que percibió. Sí, bueno, igual. Ah, qué bueno. La cara de Nacho cuando habla la Tora. Ahora entiendo por qué se separó, ¿no? Listo. Pero obviamente, siempre con respeto, no, no se lo festeje en la cara ni nada. Mirá, mirá, mirá. El chino no los quiso saludar. No, no los quiso saludar. Pero bueno, es así ella. Se entiende, no pasa nada. Es así juega ella y tiene nada malo. Pero si era un juego y estaba yendo. La odia. La cara. La cara de mejor que me la saqué de encima. No, 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 no. Le clavó una fatality de gracias a Dios. Igual cambió por porotarrubia. Más petiza, pero igual. Dios mío. Bueno, es súper... Es algo que igual tendríamos que contárselo a ella. Sí, o sea, no me... No, no, estoy viendo a él qué percibió. Sí, lo que percibió. Sí, bueno, igual. Y tenemos el otro momento, porque este es el tema. Tenemos acá un tape, ¿no? De los bro. Vieron que siempre pasaba el tema de los Spiderman. Colos bro. El tape, con mucha maldad. Con mucha maldad, porque son... Son chegos, son malditos. Son malditos. Les gusta el quilombo. Les gusta el quilombo más que a mí. El tape de este momento, que lo pasan frente al chino. Dice, bien clarito. ¿Y el quinto? Santiago del Moro aún no se identifica como un Spiderman más. Santiago del Moro no se identifica aún con ser un miembro de los bro. Entonces, por esta aclaración del tape, el chino dice... Y obvio, si era un furioso desde siempre. No sé si el chino se enteró ahora, quizás, el cariño que le tiene el conductor a Furia. Pero quizás se enteró o se dieron cuenta... A ver, los chicos, quizás adentro, pensemos que no tienen info. Pensemos eso. Porque entran al confesionario y la tienen a la info. Pero pongamos que no saben nada. Una boludez como... Santiago entrando a la casa mediante el televisor. Ponele que dice... Hola, Fu. En vez de decir Fu... En vez de decir Juliana, le dice Fu. Capaz que los chicos dicen... ¿Por qué este le habla así a Furia y a mí me dice Martín? Eso también quizás los chicos no sabemos. Capaz que el chino lo sabía desde siempre. Pero cositas así, boludas... Que capaz que Santiago no se daba cuenta... O lo hacía a propósito. Yo no sé las intenciones de Santiago. Capaz que la quiere. Capaz que no la quiere. Capaz que lo hace por fandom. Capaz que él no sé. Pero no creo igual. Pero una boludez como... A Furia le llama Fu. Y a mí me dice Martín con mi nombre propio. Y a Furia en vez de decirle Juliana, le dice Fu. Una boludez así. Capaz que los chicos lo toman como... O es la favorita. O Santiago la quiere y a mí no. O a mí Santiago me... No sé. No sé si el chino piensa ahora así de esto. O si lo tiene desde antes. ¿Y el quinto? No. Es que es furioso el problema. Aún no sé si el chino piensa. Decimos que lo dijo bien calladito. Es furioso. Es furioso Santiago. Es que es furioso el problema. Aún no sé si el chino piensa. ¿Y el quinto? Calladito. No, el chino estaba re picante. El chino estaba re picante. Re contra, re contra picante el chino. Me gusta el chino así picante. Como para que vean que no... Que el chino no era el tranquilito que quizás nos mostraba. Tiene muchas facetas el chino. Que en la casa ha mostrado una persona más... Más como... ¿Cómo se puede decir? Competitiva. Y más tranquilita. Pero el chino... El chino también tiene su lado picante. A ver si la gente que lo compró tan buenudo ahora lo sigue bancando. Seguimos. Vamos a ver. ¿Nos queda alguna cosita más por acá? No, el chino ya lo vimos absolutamente todo. Nos queda el tema de A la Barbarosa. Tenemos mucho de esto. Vamos a pasar los mejores momentos. A ver. La entrevista... A la barbarosa.